Excelente, muy bien. Resulta y resalta, güey, que se ha estado... ¿Cómo decirlo, güey? Se ha estado saliendo de control. Yo creo que es el término más correcto. Se ha estado saliendo de control un nuevo chipeo que tiene la humanidad en internet. Me explico. Resulta y resalta que a Auron y a Gemita por algún motivo los están chipeando, güey. Están sacando unos clips en los que están habiendo interacciones entre... ¿Qué tiempos aquellos del Crymoa, güey? No me recuerdo. Es que estos pinches chipeos de internet, güey. Neta, no los entiendo, güey. Pero se han estado sacando clips, güey, de interacciones que están teniendo Gemita y Auron. Principalmente en directos de Gemita. Y yo creo que la gente se los está tomando demasiado en serio, güey. O sea, la gente en internet... No sé, güey. O sea, algo que vende mucho en internet son... Bueno, hay muchas cosas, güey. Pero hay dos cosas que venden mucho en internet, güey. El morbo diagonal chisme y los chipeos, güey. A la gente en internet les encantan los chipeos, güey. No importa si es en una serie. No importa si es un anime. No importa si es entre streamers. No importa si es entre un puto pat-wat... Digo, wat-pat al revés. Da igual. A la gente le encantan los pinches chipeos. Pues, bueno. Todo empieza con clips como estos. Confirmo. Yo te chipeo con el Shure a poco, sí, güey. Clips como estos, güey. Está Gemita, pues, en su stream, ¿no? Platicando con su gente. Con merch del Auron encima. Está callada porque, pues, contenido de calidad. Ese mensaje que leyó es un mensaje de Auron. El Shurtag es real. Mira, siéntense aquí todos. ¡Ah! Está mute. Eh, todos no se perdieron de nada, güey. No ha dicho nada, güey. No se perdieron de nada. Espérate, espérate. Aquí. No puedo dormir. ¿Podrías enseñar un día a ser muy modelasco? Muy amable, muchas gracias. No puedo dormir. Enseña las patas, güey. ¿No? Básicamente. Espérate, que te voy a dar una buena imagen. Espérate, espérate. ¿A dónde se fue? Sí, ¿te la hicieron entera? De nada. Arriba el Shurtag. Mira, que te voy a dar la mejor foto. Te escucho saturado, Tartag. A ver, espera. Mira, mira. Aquí te la van las fotos de perfil. Quieres luego que la pasan buena calidad. Espérate. ¡Tarán! Así mejor, pero eso para ver lo que tienes. Ahí. Mucho mejor. Buenísimo, ¿verdad? Es que me ha regalado, chicos, seis pares de calcetines. Creo que es una indirecta. Ahí. Hola. Ya estamos con pies. Y pues bueno, güey, ¿no? Enseña las patas. Y aquí está el comentario, ¿no? Gemita, no puedo dormir. ¿Podrías enseñar un pie? Y así me duermo del asco. Muy amable. Muchas gracias. Luego, está este de acá. Este me parece más joya, güey. La verdad, este clip de aquí me parece muy fuerte. ¡Ah! Eran raditos. El copy. Dice que sigue hablando. Pues toma, saquenle clip. Le bajo el audio porque tiene copy. Oye. Eh, mucho chifeo y todo lo que tú quieras. Pero aquí Gemita la está cagando. O sea, literalmente está enseñando las patas de a gratis. Mija. Tan siquiera cobra, yo qué sé. Ponte en modo Gible y cobra, no sé, dos mil bits por enseñar las patas. Pero haciéndolo de a gratis. Esta mujer le falta mentalidad de tiburón. Fuck you pata, güey. Ese nunca lo había visto en mi vida, güey, la verdad. Y, bueno, este es lo mismo. Podrías enseñar un pie así de un mojito. Sí, es el mismo clip de hace rato, pero editado, güey, básicamente, güey, ¿no? Eh, luego. Bueno, antes de enseñar lo de Auron, güey. Porque Auron habló hoy en su stream sobre el chipeo. Pero el tweet o la imagen que más ruido hizo fue esta de aquí. Esta cuenta, no sé si está enseñando un DM o le está enviando un DM a alguien más. No lo entiendo muy bien. El punto es que, pues, es un DM, güey, ¿no? Y pone, Auron está con gemita. Delox, por ejemplo, lo sabe. Ibai, todos los de la Kings. Grefg también lo sabe. Muchísima gente. Pero de momento se ha mantenido en secreto. Estuvieron juntos en Menorca. Esa información es cierta. Yo estoy vinculado a la Kings y fui a México. No voy a decir quién soy. Y en México era el único tema del que se hablaba. Es un DM que alguien le mandó. Pues eso. Hamburguesita, bienvenida. Así se crean los chismes, güey. O sea, así se crean los chismes. Porque yo, o sea, a mí perfectamente... A ver, si a mí alguien llega y me dice, me ponen un DM. Oye, tartájame. Yo qué sé. El Rubius tiene todo un cártel de trata de chicas, güey. Es como que, güey, o sea, no te voy a creer. Es como que no te puedo decir quién soy porque nada digas mamadas. O sea, si me vas a decir algo, güey, enseña el pinche... Enseña las pruebas, culero. Pero bueno, el Auron Pijas, básicamente es un creme, güey. La neta. Pero bueno, Auron salió a hablar en el directo de hoy. Y esto fue lo que dijo sobre lo del chipeo. Permiso. Es aquí donde piden fotos de pies. Besos calvo. Yo, de verdad. La última vez que le hago un comentario a alguien, de verdad. Me cago en la puta. Qué caro sale, coño. Qué caro sale. Joder. Y si encima fuera un comentario bonito, dices, coño, cuidado. Pero encima, le digo a alguien. Menudos pies de mierda. Dan asco. No, Dios mío. A ver, tío. Es que no vuelvo a hablar más. Me quedo callado, tío. Es increíble, de verdad. Es que es increíble. Otra cosa es que dijera. Dios, qué pies. Me los quiero meter en el culo. Los chupo. No se oye. Pues tú vele, cabrón. Entonces entendería. Y dije, hostia, Auron, no veas. Ahora tienes que operarte los huevos y serás un tío. No veas el Auron. ¿Cómo va, no? Pero es que al contrario, fue en plan... Qué asco. Yo, bueno, pues nada. No puedo hablar. No me comunicaré, tranquilos. No me comunicaré. Estaré callado. Pues de puta. Permiso. Y, pues bueno, total. A la gente le encantan los putos chipeos, güey. En serio, te lo juro, güey. La gente vive por y para los chipeos. Les encanta. Les fascina. Los entiendo, güey. Yo los banco en el anime, güey. Yo chipeo, pero en anime, güey. Yo chipeo monas chinas, güey. Ahí no afecta a nadie. Porque no son personas reales. Pero... Que viva Nash y Serena. O Selena, no me acuerdo cómo se llamaba la pinche morena. Digo, la chamaca. Pero bueno, da igual. El punto. Yo les pregunto, güey. ¿Y qué pinche problema habría, güey? Si se andan o no andan, güey. O sea, al final del día son dos personas solteras, güey. Que se atraen. A lo mejor Gemita le puede satisfacer los fetiches al Auron. El Auron le puede satisfacer los fetiches a la Gemita. Son felices y contentos. Y ya está, güey. ¿Cuál es el pinche problema, güey? El churtaja. ¿Cómo chinga con el churtaja, cabrones? Pero bueno. Yo chipeo a Tommy con Gible. No. Ese sí está más raro, güey. Ese sí te mamaste, güey. La verdad. Pero pues bueno, güey. Como es tema chipeo, güey. Por eso a lo de ellos. Si en verdad fueran pareja, pues ahí sí ya me lo apela, güey. Pero pues bueno. Yo personalmente no creo que sea... Que haya algo ahí. Y si sí, oye, pues provecho. Y provecho, güey. Porque si digo lo que iba a decir, me funan, güey.